Inicia su secuencia nuestra sazón y aquí estamos acompañados de Agustín que nos va a enseñar otro plato súper delicioso para todas las mamitas que nos están viendo y aprendan pues algo súper rápido y puedan comer rico que es lo que nos gusta. Así es y sobre todo una cocina responsable vamos a hacer el día de hoy vamos a utilizar productos que están de temporada este mar maravilloso de grado que nos provee pues a todo el litoral a toda la costa a toda la sierra y también a la selva este unos pescados como bonito jurel caballa que están de temporada hay que aprovechar hay que consumir la temporada para tener una pesca responsable y sostenible. Vamos a hacer ahorita unos jaladitos de caballa con jurel utilizando las dos temporadas si está súper barato además vamos a encontrar en 2.50 el kilo en 5 soles kilo dependiendo de los tamaños el bonito en 6 soles kilo así que a consumir pescado de temporada que nos va a dar buena alimentación buena nutrición y sobre todo nos va a cuidar el bolsillo. Vamos a hacer panquitas de bonito y vamos a hacer un jaladito de caballa y jurel lo que acá tengo son unos filetes de caballa pero antes bueno a pesar de que está en temporada siempre debemos de buscar un producto fresco no ojos brillosos ojos saltones no que no estén rojos piel firme si un olor característico amar que no está descompuesto y de esa forma nosotros vamos a asegurar la calidad no solamente del producto sino de nuestro plato final. Lo que he hecho es retirar mi primer filete lo único que he hecho es retirar el primer filete y ponerlo en sal nada más si lo he puesto en sal. Sí acá ambos filetes los he puesto en sal miren no lo he bañado simplemente lo he dejado reposar en sal una vez que lo he dejado reposar esto en sal nos vamos a inspirar en las panquitas del IFE pero vamos a utilizar vamos a utilizar bonito como les vuelvo a repetir producto de temporada voy a procederle a retirar un poco la piel. Ahora si ustedes quieren con piel no hay problema dependiendo siempre del gusto de sus comensales con la cabecita podemos cortarlo de esta forma y hacer un chilcanito vamos a cortarlo así hervimos las cabecitas con cebolla y ajito tenemos estos trocitos de puro omega. Producto de la cabecita producto de la cabecita producto de la cabecita producto de temporada ya si tenemos una parrilla en casa nos vamos como reyes ya vamos a ponerle sal pimienta unos limoncitos por acá. Vamos vamos a moverlo si estamos haciendo como que un ceviche no como un ceviche pero a este cevichito lo que vamos a hacer es ponerle cebollita picada ajicito amarillo picadito vamos a ponerle culantro también ya un chorrito de aceite vegetal si un chorrito de aceite vegetal. Vamos a ponerle vamos a ponerle un punto de ajo pero el punto de ajo tiene que ser así chiquito nomás ya chiquito y yo les voy a dar un toquecito personal que le vamos a poner ají cerezo picadito miren un poquito nomás que le va a dar un toque pero campeón 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 y esto nos va a llevar a la gloria. Porque voy a terminar con una cucharada dos o tres cucharadas de crema de ají amarillo. Ustedes no se imaginan probamos el punto buenísimo entonces por ahí tenemos panquitas de choclo si nos vamos al mercado caserito regálame un par de panquitas que voy a hacer en mi casa con mis amigos. Yo lo voy a hacer en sartén pero usted lo puede hacer en una parrilla porque no si y tener una alternativa parrillera de estación y nos olvidamos un poco de la carne ok. Y acá yo tengo una panquita super práctica lo llevo acá. Mientras eso va a estar yo lo quiero acompañar con unos camotitos entonces lo que voy a hacer ahora es cortar estos camotes de esta forma. ¿Ustedes han comido camote asado alguna vez a la parrilla? Uy esos que se comen en el campo o en casa o cuando estamos haciendo una parrilla y soltamos unos camotes a las brasas hasta que esto esté es delicioso ¿verdad? Me dejo ahí me olvido un buen rato para ayudar un poco a la cocción solamente agua ok solamente agua vamos a poner aquí vamos a poner el otro por acá también y vamos a ponerlo buenísimo lo vamos a poner acá y vamos a poner los camotitos asados y vamos a poner esto vamos a poner una rabajita de limón y vamos a poner frescura vamos a ponerle un ajícito por acá si es que nos gustase morder el ají Vamos a salpicar un poquito de culantro Unos toquecitos de ají amarillo Y ya tenemos esta cosa que es de verdad deliciosa Tenemos unas panquitas de pescado Las podemos llevar a la parrilla Así que si están en casa ahorita Prendan su parrilla Si la tienen, si no en su sartén Busquen unas panquitas de choclo